Bueno si eh, no me importa A ver cuánto daño le hago a Gohan Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Dragon Ball Legends En esta ocasión bros les traigo mis primeras partidas con Bergamo en Senkai 5 bros Senkai humilde de momento Por aquí les muestro las estadísticas Tanto defensa como ataque Senkai 5 porque bueno es lo que se puede conseguir sin meterle no cristales Sin gastar cristales en el banner Lo puedes obtener totalmente gratis en Senkai 7 Pero bueno tienes que ir completando las misiones Algunas están limitadas hasta dentro de dos semanas, catorce días Entonces es por eso bros Pero igual quería probar al personaje a ver qué tal se desempeña en Senkai 5 La carta verde Podemos anular ciertos ataques A excepción de algunas técnicas como la cadena devastadora El enemigo sale despedido lejos y está cerca de él Impedimos los cover especial del enemigo, el cambio protector durante 3 segundos Y podemos cambiar con carta físicas, energía, carta de técnica especial que es la carta azul y la carta definitiva que es esta de aquí En este caso causamos más daño si tenemos a los tres personajes aún en partida Si ya solo queda Bergamo solo hacemos 30% de daño extra Tenemos escudo contra energía, blast armor La habilidad principal main ability nos da la carta ultimate Nos da aquí Entre sus habilidades únicas Reducción de daño cuando comienza la lucha Cuando va transcurriendo también el tiempo se van aplicando estos efectos Si recibimos daño del enemigo Nos aumenta nuestro propio daño La velocidad de regeneración de aquí también Tengo bloqueada una de sus habilidades únicas Ya que le tengo que tener al personaje en Senkai 6 Pero bueno bros a ver qué tal se dan las partidas Personaje defensivo Lo voy a estar utilizando en este equipo de futuro A ver qué tanto sirve para que me cubra al Goku Black Rosé de algún personaje amarillo molesto O simplemente para que tanquee ataque ya que es defensivo Estaré yendo a las partidas con Goku Black Rosé Legends Limited y con Samas En cuestión del Bench, el Fusion Samas, Mai y Vegito Blue Por aquí les muestro los detalles bros Lo llevo en la casilla del líder para que reciba las habilidades Z de los demás compañeros Ok recibe su habilidad Senkai Dos buffos del Senkai para Goku Black En este caso su propia habilidad Senkai Y la del Fusion Samas Y el Samas recibe la habilidad Senkai de Vegito Blue Y bueno ya está, antes de pasar a las partidas por acá les muestro los fragmentos No tengo los mejores fragmentos para este tipo de personajes Ya que no suelo utilizar tanto el equipo de universo rival O del arco de la supervivencia universal Le llevo a este de aquí que me da defensa, doble defensa Daño técnica especial definitiva Este de aquí me da defensa, doble defensa de regeneración de aquí Daño técnica especial, ataque físico Y por último este que me da ataque de energía, ataque de energía y defensa Para universo rival Y bueno ya está bros, sin más los dejo con las partidas Let's go Ok, iniciando la season versus un Loi El molesto aquí será Cooler El güey lag Ok Directo a que tanquee este güey A ver que tanto aguanta los golpes de Cooler Ok Hay un poco de lag en su juego, pero bueno Main ability Mierda Ok, bien Pensé que me estaría azul con Freezer Voy a cambiar Voy a cambiar Ok, a ver que hace Estoy bien Se activa main ability Se va Bergamo Con Cooler niega Latos o es Ok, bien Hacer algo de daño contra Freezer Creo que está bien Con este güey Creo que está decente, eh En daño Ten senkai 5 Senkai humilde, bros De momento Ok, le hago perfect Me benefició su lag Mete Metal Cooler Perfecto para mí Voy con Rising aquí Voy con Amarilla ¿Ves la divina? Está bien Adiós Freezer Debo ser muy cuidadoso con este güey ¿Lol? ¿Esperota cleada? Uff, bro Se jodió la partida del solo, eh Ok, películas Primer día de Season Y la gente ya va con este equipo Qué aburrido, en serio No se divierten, eh Además de la Gozo Guardamesta Azul Hogeta Bien Estoy bien Voy a aguantar un poco Perfecto Lo malo es que me jodió las cartas Tengo de Blast Pero Le iba a vaciar el medidor Ah, iba muy rápido No bueno esto ¿Por qué tan bien tanquea? A ver, ¿cómo? Uff, esto va a doler Ok, creo que ni tan mal, ¿no? Uff Esta no va a estar fácil, bro Tengo unas partidas ya grabadas Con un equipo muy parecido a este que estoy usando Es lo que llevo yo a Gogeta Ultra Al Gogeta Blue Ultra Y a Gohan del futuro Con ese equipo sí le compito, eh A Gohan Bestia Pan Y el Ultra Gogeta Blue Tal vez las vean en los siguientes días Acá yo estoy jodido, eh Ya me mató a Zamas ¿Qué voy a hacer aquí? 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 Mmm, ok No hagoible Guilty ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué va a hacer aquí? Voy a dropear aquí Voy con Raison Bien Puede que me la adivine porque no utilicé una verde antes Pero Ok, bien Estoy jodidísimo Mierda, me jodí las cartas Adiós, bérgamo Ahora sí queda la bérgamo Ok Ah, wey Muy bien Ok, versus fusiones Perfecto Voy a pegar un poco con Goku Black Ok, bien Me da aquí No sé si usar la azul Con este wey o Bien Bien, voy con azul aquí Uf, creo que de dropeo Pensé que había cargado Demás Está bien Voy a tener que ir con bérgamo Ok Ok, voy a dropear aquí Será que metí a Vegito El Cerro Verde Voy a usar azul Bien Uf, casi lo mato Lo bloqueo el cabrón aquí Uf Fue arriesgado, eh Voy con azul Puesto a ser una A ver A ver Que usa Tal vez verde Se tardó ahí En el giro Roja Lo malo es que creo que es Gogeta Sí, estoy bloqueado aquí Merda Necesito eso más Igual y no A ver si usa la ulti Voy a esperar a la ulti Bien Muy buen daño Perfecto Voy a usar main ability Voy por bérgamo Uf, perfecto Dime que lo mato con la ulti No, güey Qué aburrida es la gente Güey, es bérgamo Y no dejas que te dé la ulti Ok, diversión Eh, prefiero las partidas casuales Últimamente Voy a esperar que meto a los monkeys Bien Mmm Con blast Perfecto Mmm Va a continuar eh Con Goku Black Ah, güey Tendré que haber dropeado ahí ¿Azul? ¿No? Mierda, güey Ah, tengo bloqueado al azul, güey Es lo malo de los monkeys Que joden así los güeyes Ah, necesito el rising ya, eh No le hice nada a Gohan Best No le hice nada a Gohan Best No le hice nada a Gohan Best A ver cuánto daño le hago a Gohan Ah, estuvo bien, eh Not bad ¿Qué opinan, bros? Perfecto Eh, será que sacrifica a los monkeys Eh, será que sacrifica a los monkeys Vamos a meter rising con Goku Black Qué tal Pensé que tan keiah ganó con... Gohan Best Bueno Level A ver Dette Ok Ah Me Ya gasté dos ultis, eso es lo malo El caso de Rising con Goku Pensé lo usaba ahí justo, eh Ah, me jodió la verde, wey Uff, Leo Perfect Bueno, tengo que jugar, bros Creo que me da el daño Ok, sacrifica a los Monkeys Creo que está bien, ¿no? Porque no ha utilizado la Main Ability con Gohan No recuerdo Ok No creo que lo maté Vamos Goku Acábalo Uff, bien, eh Y ya está, bros Iba a grabar otra partida, pero creo que con esos están bien Al final, Bergamo se va a utilizar para tanquear daños, seguramente se utilice principalmente más para aportar buffos con su habilidad Senkai Está decente, creo que está divertido, igual yo lo tengo en Senkai 5 Lo que sí me sorprendió fue su daño en la carta Ultimate, creo que está bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!